América es un territorio en conflicto, pero desde la conquista y hasta nuestros días, y más allá de la disputa por la tierra, existe otra batalla, la que se da en el campo de las ideas. La cultura andina, a pesar de haber llegado a un gran desarrollo y a una organización superior a la impuesta por los colonizadores, no recibió el reconocimiento que sí recibieron otras civilizaciones como la egipcia, la griega o la china. Desde la llegada de los conquistadores y a lo largo de los siglos, siempre existió la idea utópica de recuperar el legado del Inca. José Carlos Mariátegui es un filósofo intelectual y militante peruano que, en sus siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, realiza una relectura de la obra de Marx, en donde articula dos conceptos que no estaban destinados a reunirse, marxismo e indigenismo. ¿Puede pensarse el retorno del Inca como una solución a los problemas latinoamericanos? ¿Puede pensarse el retorno del Inca en la ciudad? Yo nací en Moquegua, en Perú. Yo nací en Moquegua, fui periodista. Yo nací en Moquegua, en Perú. Fui periodista. En 1918 fui parte del movimiento reformista estudiantil y apoyé las huelgas obreras. Eran tiempos muy conflictivos. Las clases dominantes temían que Perú se convirtiese en una república de soviets. Se reactivaban las rebeliones indígenas y hubo un golpe de Estado. Mi presencia incomodaba porque el nuevo presidente, el dictador Leguía, me expulsó gentilmente del Perú, dándome una beca para estudiar en el exterior. En Italia conocí a Antonio Gramsci, un filósofo y teórico marxista que luego fundó el Partido Comunista Italiano. En 1923 volví al Perú. Por una enfermedad que arrastraba desde niño, tuvieron que amputarme una pierna. Me uní a la Alianza Popular Revolucionaria Americana y creé Amauta, una revista de vanguardia donde publicábamos autores marxistas, europeos y latinoamericanos. En 1927 el régimen de Leguía me encarceló. Y un año después, al recuperar mi libertad, fundé el Partido Socialista Peruano y publiqué los siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Una de las ideas principales de los siete ensayos es que en el Perú había una fractura tanto espacial como temporal. La costa y las sierras estaban prácticamente incomunicadas. En las costas estaban las élites, en las sierras las masas campesinas, las cuatro quintas partes de la población. Además, existían dos tiempos, antes y después de la conquista. Y estaba claro que ni la colonia ni la república habían podido solucionar esa fractura. La burguesía no había podido construir una nación moderna. Para Mariátegui, el socialismo no era solo una idea europea, sino que surgía de las propias tradiciones de la sociedad peruana. ¿Por qué? Porque el imperio Inca practicaba una especie de comunismo agrario que aseguraba la alimentación a millones de personas. Seguramente, cuando Marx escribió El Capital, no estaba pensando en los incas. Sin embargo, el indigenismo encontró en el marxismo un proyecto político para luchar por su emancipación. Y a la vez, la obra de Marx encuentra su verdad en la construcción de la utopía andina. La idea del rey Inca, que vuelve para liberarnos de las injusticias del presente, siempre fue una forma de reelaborar el pasado traumático de la conquista. Atahualpa fue el último monarca inca asesinado por los españoles. Tupac Amaru I lideró una gran rebelión contra los realistas. El inca Garcilaso de la Vega fue un mestizo, de madre inca y padre español, que en sus escritos consagró la idea del incaico como un gran imperio. Tupac Amaru II fue un caudillo mestizo que movilizó masas indígenas para liberarse de la colonia española. La idea de Mariátegui era que, en la historia peruana, estaba ya disponible el mito del retorno del inca con su fuerza configurante de masas y que sería el marxismo quien le daría al indigenismo un proyecto político para su emancipación. ¿Quién es el sujeto de la historia en Latinoamérica? ¿El proletariado? ¿Quién es el sujeto de la historia en Latinoamérica? ¿Los desposeídos? ¿Los vencedores? ¿Los derrotados? El inca, como sujeto de la historia que encarna la lucha de clases y el advenimiento de un ultrahombre indoamericano que retorna, es una utopía, pero que está arraigada en nuestra historia y tiene la fuerza del mito. Tenemos acá la imagen de la portada del primer número de Amauta. Director José Carlos Mariátegui, ¿qué pensás cuando ves esa portada? Pienso varias cosas. La primera es la palabra Amauta y que después se haya convertido en la manera en la que lo llamaban a Mariátegui, lo siguen llamando la Amauta. Y eso, a mi modo de ver, nos permite entender esa imbricación entre la militancia y la intelectualidad. Por otro lado, la belleza de la imagen que nos corre un poco de la racialización de la belleza occidental. Lo que le aporta Mariátegui al marxismo es la conciencia de que no puede haber ninguna lucha proletaria, ninguna lucha revolucionaria, ninguna revolución social que no articule esencialmente al proletariado con el indigenismo. Quiere decir que en los estados coloniales de asentamiento, como son nuestros estados en toda América, tenemos que entender que el proletariado está dividido por el capital, por el imperialismo, de manera racializante y que nuestros problemas son diferentes de los problemas de los marxismos europeos, los problemas a los que se enfrentan los marxismos europeos y las clases trabajadoras europeas. Los problemas, entonces, que nos aquejan tienen que ser resueltos de una manera absolutamente original y tenemos, entonces, que crear una teoría para eso. Y esto es lo que hace Mariátegui. Cuando percibe que el problema central, entrecomilladamente, el problema del indio es el problema de un sistema de propiedad privada de la tierra que se continúa desde el momento de la conquista hasta el momento nacional, de la constitución de los estados nacionales. Y hasta que la clase obrera no se entienda indigenista, entonces, los problemas del Perú, los problemas de América Latina nunca se van a solucionar. Sin embargo, él recibe como críticas de sus contemporáneos como eurocentrista, europeísta. La tesis de él es una tesis en la que yo me escribo, es una tesis maravillosa que reconoce la presencia de elementos emancipadores en el pensamiento occidental. Quiere decir que no todo lo que viene de Europa es necesariamente imperialista, opresivo y dominante, sino que también hay una historia de lucha, de emancipación y hay elementos, entonces, que pueden servir para revertir esas tendencias imperialistas. ¿Hay en Mariátegui una reivindicación de ese pasado incaico en donde hubo un comunismo y donde hubo, digamos, relaciones sociales más igualitarias o esto implicaría como una mirada sesgada? ¿Cómo lo ves eso? Creo que también en ese sentido, Mariátegui hace otra contribución interesantísima a cualquier pensamiento crítico y es el modo en el que soluciona esa especie de atolladero entre el pasado y el futuro. Por un lado, critica vehementemente a cualquier lectura idílica del pasado incaico tendiente a desagenciar políticamente cualquier lucha indígena. Él no quiere volver al pasado, también como marxista piensa que eso es imposible por cómo se va desarrollando la historia y piensa que los mitos funcionan siempre orientando hacia el futuro. Con esto voy a que ese ideal de la revolución social se nutre de diferentes fuentes pero nunca es reproducción, siempre es creación y siempre es algo que está por venir y que tenemos que hacer, no va a venir solito. ¿Cuáles eran los medios de producción en el Perú y en Latinoamérica a comienzos del siglo pasado? Básicamente, la tierra. y antes solía decirse que el problema del indio era que eran atrasados o que no querían modernizarse o que eran salvajes. María Tegui viene y dice no, el problema del indio es el problema de la tierra. Las comunidades indígenas fueron arrebatadas, les robaron sus tierras, les quitaron sus tierras, es decir, sus medios de producción. En el siglo XVI, el imperio incaico estaba integrado por más de 6 millones de personas. La denominada conquista implicó lo que hoy llamaríamos un exterminio que redujo la población a cerca de 600.000 habitantes. ¿Cómo se explicaron los pueblos andinos semejante tragedia? Atahualpa fue el último soberano inca. Quizás él pueda darnos alguna pista. Pachacuti es un término quechua que nosotros utilizamos. Yo creo que no hay un término en español que signifique lo mismo. Para nosotros, el universo está constituido por contrarios, el cielo y la tierra, el arriba y el abajo. Y es necesario mantener el equilibrio para preservar la armonía universal. El Pachacuti es un cambio del orden universal, la inversión de todas las cosas, algo así como el fin de los tiempos. y la conquista española para nosotros fue vivida como un trastocamiento del orden cósmico, un gran Pachacuti. Los franciscanos que llegaron a América también hablaban de el final de los tiempos y le agregaban una promesa, la resurrección de los cuerpos. Cristo volvería y establecería un reino terrenal perfecto y reinaría durante mil años antes del juicio final. La utopía andina reúne y condensa estas dos ideas, el Pachacuti incaico y la resurrección cristiana para transformarlas en otra cosa, el retorno del Inca. Soy Atahualpa, hijo del sol. Nexo entre los pobladores del Tahuantizuyo y el reino de los dioses. Nuestro imperio estaba organizado a partir de los Aiyus. Los Aiyus poseían tierras que pertenecían a todos y que todos trabajaban. Para nosotros, el grupo estaba por sobre el individuo. Pero, aunque pagué el rescate más alto de toda la historia de la humanidad, fui estrangulado por orden del conquistador Pizarro y aunque algunos crean que voy a volver, aunque muchos se digan mis sucesores, hoy soy solo parte de un mito. La civilización burguesa sufre de la falta de un mito de esperanza. La burguesía ya no tiene un mito. El proletariado tiene un mito, la revolución social. El pueblo indígena tiene un mito, el retorno del Inca. La fuerza de los revolucionarios no está en su ciencia, sino en su pasión, en su voluntad. Son tiempos de gran conflictividad política. Aquí, en Perú, tuvimos más de 50 levantamientos indígenas en los últimos años. El cambio que en Europa viene de Rusia, aquí en Perú, viene de Puno y el Cusco. Pachamama, por ti volverá. Y volverá la alegría esta tierra. Volverá si tus hijos bailarán. Bajarán de los cerros las ampollas a gritar Amazúa, Amayuya, Makellá. Amazúa, Y volverá la alegría esta tierra. Volverá si tus hijos bailarán. Bajarán de los cerros las ampollas a gritar Amazúa, Amayuya, Makellá. Amazúa, Me parecia que teniamos que continuar con el Cicus. Si, podríamos probar con el Charango también, capaz que le da otro color o algo, viste. Fantástico, realmente el laburo, Alejandro, Cristian. Espectacular. Hola, que tal Marino. Que tal, un gusto. Este, escucharlos es realmente hermoso. Les agradezco que estén aquí. Y me gustaría que me cuenten un poco cómo surge esta canción, cómo la van construyendo. Uno, cuando piensa en el significado de la canción, no puede dejar de escuchar la cuestión de la historia, esa alegría que falta y que va a volver, ¿no? Bueno, esta canción la compusimos en el festejo de los 5.525 años de los pueblos andinos, el nacimiento del nuevo sol, el despertar de todos los pueblos originarios. Y el despertar también del inconsciente colectivo, ¿viste? Porque esa virtud laboriosa y disciplinada de nuestros ancestros la llevamos en el ADN. Solamente tenemos que despertar. Por eso, y volverá, sale el sol, la gente se despierta. ¿Cómo entra Mariategui en este pensamiento del pasado que ustedes llevan en su propia canción, en su propia vida? ¿Cómo aparece Mariategui en la vida de ustedes? Bueno, Mariategui era un pensador y defensor de los pueblos originarios que fueron abolidos. Era uno de los que proponía que se les devuelva las tierras a la gente que lo trabaja, que verdaderamente trabaja la tierra. Entonces, de esa manera lo pensamos. También tuvimos la posibilidad en la escuela de poder estudiar un poco a Mariategui. No profundamente, porque no te lo permitían, pero conforme uno va creciendo, uno va empezando a buscar cosas y empieza a descubrir toda la sabiduría de Mariategui, un pensador de hace 100 años que en la actualidad es todo real lo que él dice. ¿Encuentran algo de este despertar que cantan en las luchas indigenistas contemporáneas, actuales? Lo que pasa es que en la actualidad el ser humano piensa que es el dueño de la tierra y no se da cuenta que es parte de la tierra. No. Somos de tierra y a la tierra vamos a ir sin llevarnos nada. Echemos abajo la estación del tren Echemos abajo la estación del tren Echemos abajo la estación del tren Demoler, 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 demoler Echemos abajo la estación del tren Demoler, demoler la estación del tren Demoler, demoler la estación del tren Atilio, esta imagen nos muestra una multitud de trabajadores y militantes acompañando el féretro de Mariategui. ¿Qué pensás cuando ves esto? Se me ocurre pensar, bueno, algunos funerales de grandes políticos, ¿no es cierto? En la Argentina, funeral de Perón, de Eva, bueno, los de Fidel, Chávez Pero pocas veces un intelectual reúne una cantidad de gente como esa en un funeral Realmente es impresionante. Pienso en el género ensayístico, ¿no? Los siete ensayos y el poder que tiene el ensayo para poder pensar la revolución Si es así o no, ¿cómo lo ves eso? No, me parece muy importante porque, a ver, es un género que primero tiene condiciones de accesibilidad Mucho mayor que otras formas literarias, porque es flexible, es accesible, es atractivo, es ameno Cuando, bueno, por supuesto, esto supone que hay un buen escritor detrás Y Mariategui era un gran escritor, ¿verdad? Este, sorprende, a mí me sorprende releer a Mariategui hoy Y ver que habla un castellano, escribe un castellano que es absolutamente actual No parece un castellano de un siglo atrás, ¿no es cierto? ¿Cuál es el legado de Mariategui en el siglo XXI? Mirá, el legado es, a ver, yo diría el primero, la osadía de pensar a contracorriente Que eso me parece que es fundamental O sea, el hombre se planteó la necesidad de desarrollar con las armas teóricas del marxismo Un esquema de interpretación que no fuera una mera reproducción de los esquemas Utilizados por los clásicos del marxismo Para estudiar sociedades que eran completamente diferentes a la peruana Segundo lugar, un marxismo latinoamericano Que responda a la problemática, a los desafíos de América Latina A las condiciones de lo que podría ser una revolución posible Porque el otro sería una ensoñación, ¿no es cierto? ¿Qué clase de revolución sería posible en América Latina? ¿Se puede hacer sin los pueblos originarios? No Me parece que incluso te diría que hay muchas similitudes Entre el legado de Mariategui y el del Cheno, ¿cierto? Curiosamente, ambos nacieron un mismo día El 14 de junio, no es una cuestión menor Y los siete ensayos se publican exactamente en el año en que nace el Che Y ambos son personajes que han abierto, digamos, una avenida de carácter teórica Para el pensamiento marxista que supera los viejos determinismos economicistas Y te permite plantear un proyecto mucho más atractivo Y además, al mismo tiempo, una capacidad de análisis mucho más finamente desarrollada Que las versiones dogmáticas que realmente no respondían a gran cosa Déjenme decirles que la emancipación social no vendrá de la mano de un rey inca Son las propias masas indígenas las que deben organizarse y devenir pueblo Convertirse en clase con vocación universal Para así hacer la revolución Mariategui sabía que el retorno del inca era una utopía Pero que, como toda utopía, estaba impregnada con la fuerza del mito Una fuerza capaz de organizar a las masas ¿Qué es lo que nos deja su pensamiento? Primero, que a través del pensamiento y de la reflexión sobre la historia Sobre nuestra historia Tenemos la clave para construir una sociedad más justa Segundo, la convicción de que si vivimos en Latinoamérica Estamos llamados a liberar nuestro continente ¿Cómo se construye esa liberación? Creando las condiciones para el retorno a una cultura más igualitaria Que existió previamente a la llegada del europeo Y que debe ser también nuestro horizonte de futuro Y por último, la certeza de que existe la filosofía latinoamericana Echemos abajo la estación de tren Echemos abajo la estación de tren Demoler, 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 demoler De moler, demoler la estación de tren De moler, demoler la estación de tren Nos gusta volar la estación de tren Remoler, demoler, demoler, demoler Con gusta volar la estación de tren Remoler, demoler, demoler, demoler Echemos con den puertos De moler, demoler, demoler, demoler De moler, demoler La conseil Gracias por ver el video